Una reunión con representantes de distintas autoridades se realizó para tocar este tema Explotar las bellezas de Golfito y zonas cercanas Son elementos que buscan impulsar y tener una pista de aterrizaje en buenas condiciones Es un pilar para cumplir este objetivo Queremos que Golfito sea uno de los poros turísticos de la zona sur Por eso hoy nos reunimos con el director general de aviación civil Con autoridades de la institución y representantes del sector privado turístico Del cantón de Golfito de la zona Para habilitar el ladrónomo de Golfito y que se convierta en una pista Que permita el ingreso de aeronaves internacionales Y que pueda complementarse con la marina de Golfito Y producto también del esfuerzo de actividad privada en hoteles de la región sur El diputado Gustavo Viales también explicó Que una mejora en la pista de aterrizaje en este cantón Tiene que venir ligado con otros aspectos migratorios Esta actividad también debe ser complemento con el servicio de aduana Y el servicio de migración para permitir el tráfico en esta importante infraestructura del país Hemos también sido notificados de la posibilidad que existe también De que esto sea una realidad Y también habilitaremos el espacio con el gobierno de la república Y casa presidencial para citar en los próximos días A la municipalidad de Golfito, al sector privado A la dirección de aviación civil, a aduanas y migración Para hacer esto una realidad El turismo puede ser un impulso para una reactivación económica en esta región Que le permita a la zona sur crecer Que le permita al sector turístico avanzar Pero sobre todo en la generación de empleo Empleo de calidad Empleo también que pueda dinamizar la economía Y que genere también un nuevo aire a la zona sur del país Se espera un avance en este tema durante las próximas semanas